Por ese palpitar que viene tu mirar, yo puedo presentir que tú deberías sufrir. Igual es rollo por esta situación, que en un abrazo sin permitir comenzar. En cambio con judío, el drama singular, que existe entre los dos tratando de simular. Tal vez somos amistad, mientras en realidad se agita la pasión, que muerde el corazón y que obliga a caer. Yo te amo, yo te amo. Los labios me aburrí, de no botarme así. Parece un lugar, mi esposa sin hablar. Siento que estoy aquí, sentado frente a mí, me siento exactar sin poder comenzar. Plata donde sigo, tal vez sea mejor. Me marco yo de aquí, parando en un mar. Toda que más me da, y hacer que tú virem. Me volví a entender, tranquilo de mi corazón, y al fin volví a intentar. Yo te amo, yo te amo. Yo sobre todo a las cosas del mundo. Tus labios me guí, de rojo caro en el fin. Parece un lugar, mi esposa sin hablar. Yo te amo, mi esposa sin hablar. Y lo que fuera aquí, esta mujer es aquí. Me siento estandar sin poder comenzar. Tratando de decir, tal vez sea mejor. Me marco yo de aquí, para, para movernos al mar. Toda que más me da, y hacer que tú virem. Pero a mí me atender, tranquilo de mi corazón, y al fin volví a intentar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Te amo, yo te amo. Me llamo, yo te amo. Me llamo, yo te amo. Gracias.